En el mundo en el que vivimos, una de las grandes necesidades es ser escuchados. ¿Escucha a su hijo? Ese es el tema de hoy para nuestro encuentro de padres. Acompáñenos. Pastor, ¿cómo está? Bienvenido una vez más a nuestro programa aquí en Encuentro de Padres. El pastor Alas Ibarbosa es director del Ministerio de la Familia para la Iglesia Adventista en América del Sur. El pastor tiene experiencia de 26 años como consejero familiar y 29 años como educador. Pastor, vayamos al punto. Vamos a hablar sobre escuchar a nuestros hijos. ¿Por qué es importante que los padres escuchen a sus hijos? Cuando los padres escuchan a sus hijos, comprenden qué pasa en su corazón, comprenden qué pasa en su cabeza. Si no hay una comunicación abierta, ¿cómo el padre saberá qué pasa en el corazón de su hijo? ¿Cómo podrá encaminarlo, aconsejarlo? Entonces, escucharlo es importante para que yo pueda comprender lo que está pasando con él. Entonces, subrayar eso, pastor. Es importante poder escuchar a nuestros hijos para saber lo que está sucediendo con ellos en su mundo, ¿verdad? Porque cada persona es un mundo distinto, cada etapa también. Pastor, hay momentos donde los adolescentes cuando tienen algún problema ya no recurren a los padres sino a los amigos. ¿Qué está pasando, pastor? ¿Cuál es el problema allí? Vamos a comprender todo. El adolescente no habla con su padre porque no fue enseñado a hablar con los padres. Digo, ¿cómo que el padre enseña a su hijo a hablar con él? Exacto. ¿Cómo que hace esto? Tiene que hacer cuando son pequeños. Desde que son pequeños. Pequeños. Si tiene un problema, una dificultad, si está corriendo en la calle y se resbala la rodilla y se queda llorando, para él, con dos, tres años, es un gran problema. Para su papá no es un problema. Y se viene llorando y le muestra la rodilla resbalada. La madre dijo, no, bueno, no es nada. Da un besito, vaya, vaya, vaya. Pero un besito es bueno, pero no resuelve su problema. El niño quiere ser escuchado en todo caso. Quiere ser escuchado. Que se le preste la atención debida. Alguien le toma una galleta. Y se queda ahora molesto por eso. Y vaya llorando para su papá. Yo, no, se queda tranquilo. Vaya adelante, vaya para allá. Mira, el niño va creciendo y el padre dijo, vaya para allá, vaya para allá, vaya para allá. Lo va apartando. Lo va apartando. Lo va apartando. Mira, va apartando. Ah, qué interesante. Todos los problemas que el niño apresenta son problemas simples. Para nosotros que somos adultos, pero para el niño es un problema muy largo. Entonces, imagina en su cabeza que si tiene problemas, tiene que arreglarlo solito. Porque su papá no tiene tiempo para escucharlo. Si no escúchalo, él no está siendo entrenado para hablar y traer sus problemas para su padre. Y cuando está adolescente, ya comprendió que quiere resolver su problema, que haga lo sozinho. Ahora es diferente. Porque los problemas de adolescente son muy graves. Puede ser como drogas, puede ser como deshonestidad, puede ser como malos compañeros, puede ser como promiscuidad sexual. Un noviado que no es interesante, que no es bueno. Entonces, cuando el padre escucha a los pequeños, desde pequeño, mira, voy a enseñarte cómo se puede. Si el niño tiene dos añitos y trae un problema, tómalo por los brazos y ponga sobre la mesa. Y míralo a los ojos. Ese es importante, mirar a los ojos. Y escúchalo. Si no comprende las palabras todas porque es muy pequeño, pero dice, niño, ¿qué pasó? No, no creo. ¿Qué pasó? Da importancia para eso. Entonces, para mí me encanta una frase que a mí me gusta mucho. Si quiere un adolescente que te escuche, escúchalo en cuanto es niño. Es pequeño y ponga en tu rodilla y va a ir escutándolo. Va a ir hablando. Pastor, vamos a subrayar lo que usted mencionó. Entonces, cuando un niño es pequeño todavía, ¿verdad? Y uno quiere que ya de adolescente el padre y el hijo tengan esa amistad, es necesario que desde la niñez... Y se ponga en sus rodillas. Entonces, mira, el niño vaya creciendo y vaya mirando y vaya hablando, vaya escuchando. Y se puede sondar lo que pasa en su corazón, comprender sus problemas, sus anseños y si hay errores, con tranquilidad, mira, comprendes y va al punto ajustando. Este tiempo, el tiempo con nuestros hijos y escutándolo, hace un momento de un lazo de amistad y se crea mucha confianza y seguridad. Simpatía, confianza. Simpatía, empatía, confianza. Entonces, los jóvenes, cuando tuvieron un problema, una dificultad, buscaron a su papá. Mi hija tiene 25 años y muchas veces me llama al teléfono para hablar sobre un tema. No quiere la solución, solo quiere realmente que su amigo, ahora su padre, porque es casada, se escuche. Dijo, hija, bueno, vaya adelante. Apenas puedo apoyarla. Y mucho más las mujeres, ¿verdad? Quieren ser escuchadas. Mira, mira, nosotros tenemos que ser consejeros. Tomen nota ahí los varones. Y los consejeros, los consejeros tienen que escuchar. Si usted no escucha a tu hijo, él no hablará contigo. Hablará con sus compañeros de la calle que están dispuestos a escucharlo. Y si son malos compañeros, ¿qué pasará contigo? Exacto. Si quiere hacer un favor para ti, escucha a tu hijo. Pastor, pero si se está conversando con el hijo y entra una llamada telefónica del jefe de la empresa, ¿qué hacer? Atende a tu hijo, porque el jefe puede ser mañana, por mañana puede no ser tu jefe más. Puede despedirte de la empresa, pero tu hijo será tu hijo siempre. Tu hijo no puede esperar. Excelente. La empresa puede esperar, pero el hijo no se puede esperar. Pastor, el tiempo se nos fue. Haga un resumen. Qué pena. Un resumen del consejo más importante que usted les daría a nuestros padres de familia que están asistiendo al programa. Y escucha a los niños colocándolos en sus rodillas con atención, mirando sus ojos, para que entrenes para hablar contigo, trae para ti los problemas. Y terá un joven, un adolescente y un adulto, tu amigo, tu compañero que va a compartir los problemas y podrá encaminarlo de una forma correcta y acertada. Pastor, su oración por nuestros padres para terminar el programa. Querido Señor, somos gratos porque nos ama y nos escucha. Nuestras oraciones son palabras que hablamos para ti y el Señor nos escucha. Nosotros podemos también escuchar a nuestros hijos para entender, comprender lo que pasa en su vida, en su corazón, sus peleas, sus problemas, sus luchas, sus sueños también. Para que podamos ayudarlo como padres que quieren que los hijos se encaminen con éxito para la vida ahora y para la eternidad. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Pastor, ¿cuál es el tema de nuestro próximo programa? Tenemos que aceptar a nuestros hijos y es una dificultad, no es fácil. Excelente. Nos vemos en la siguiente edición.